Tanto tiempo esperando y cuando llegó Se le pasó, se fue del lugar A destajo, calle abajo Con vestido de fiesta Y zapatos de charol Se mete en las tiendas y siempre compra Lo peor, montó una discoteca Leía prensa de nuevas tendencias Y siempre tendía a perder la cuenta No descansa, va y se atrapa Tiene el don de la facilidad Siente alergia a la primavera Se vuelve lúdica Cósmica No descansa, va y se atrapa Tiene el don de la facilidad Siente alergia a la primavera Se vuelve lúdica Cósmica ¡Gracias!